La familia de Rigoberto Luis, quien diseñó y elaboró los carros alegóricos del Carnaval Internacional de Mazatlán por 54 años, regresará en la edición 121 para continuar con el legado de las carrozas, que son el toque singular y llenan de colorido, historia, magia y fantasía a la fiesta mazatleca. En esta edición 2019, a realizarse del 27 de febrero al 5 de marzo, de nueva cuenta la familia será la encargada de presentar 13 carros alegóricos, entre ellos, dos carrozas principales que son Juegos Florales y el de la Reina del Carnaval. Entre estos se encuentra el Carrotema, el cual abre el desfile, así como varios que van en sección de Juegos Florales, Reina del Carnaval, todos van acorde a los diseños del equinoccio y también el de la Reina Embajadora de 25 años y de 50 años. En este 2019 como material nuevo, solo se podrán ver algunos cambios en estilo de iluminación y maquinaria, totalmente apegados a su estilo. Con información de Lucía Tadeo, Notimex.